Hola amigos de Capricornio, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar tu lectura semanal del día lunes 15 al domingo 21 de abril del año 2019. No sé qué me pasó con Capricornio que al mencionar su signo, al decir Capricornio, me emocioné y quise llorar. No sé por qué. Sé que ando sensible por el fallecimiento de mi papá, pero fue por mencionar Capricornio. Vamos a ver qué dicen sus guías espirituales y junto a lo que estoy diciendo, igual no puedo dejar de mencionar que estoy muy agradecida de todas las personas que han dejado su comentario en la parte de comunidad ahí en YouTube por las condolencias, las palabras de aliento que han dejado para mí y mi familia por el fallecimiento de mi papá. Así es que infinitas gracias a todos ustedes por la preocupación, por hablarme al WhatsApp. Si no respondí inmediatamente fue porque estaba totalmente en shock. Mi papá murió a los 54 años y comprenderán que fue un golpe muy duro, muy joven, fue todo muy rápido. Así es que les doy las gracias infinitas a todos ustedes por conectar con mi dolor. Comenzamos entonces. Le vamos a dar vibración a las cartas con el cuenco. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a tratar de explicar bien lo que me dijeron porque en realidad me muestran un ancestro de Capricornio más una mujer que un hombre. Veo más fuerte una mujer. Es ya una mujer que falleció, es familiar de Capricornio y el mensaje dice así, acompáñame. Lo que yo sentí que era acompáñame en algo que si hay un antecedente antes de este mensaje que tu familiar se comunicó contigo a través de un sueño o a través de algún mensaje y te dio algo o te dijo algo de lo que venía para ti o tu familia, esta persona te pide que la acompañes en ese proceso. Si no hay un antecedente anterior, ningún mensaje anterior, siento que debes conectar más con ella ya que está pidiendo que la acompañes en un proceso en el cual quizás ella le está sirviendo a Dios en ayudar a alguien y ella te está pidiendo a través de este canal que la acompañes en este proceso, que no la dejes sola. Ahora, vamos a ver si lo podemos seguir clarificando con las cartas Reader White y el Tarot Ocho Sem. Le vamos a pedir a nuestros arcángeles, salieron tres cartas, bien. Aquí está la mujer, es una mujer de bastos. Lo más probable es que Dios le haya dado a ella, ahí está la mano de Dios, lo más probable es que Dios le haya dado a través de sus servidores, a través de sus guías espirituales, que a esta mujer que ayudara a una persona que está bloqueada o bloqueado. Hay una persona dentro del núcleo de Capricornio que está en un estancamiento, no quiere moverse, está amarrado al madero, está estancado, está amarrado a algo o a alguien. Entonces, ese mensaje tiene mucho que ver con una mujer que ya falleció y está trabajando para ayudar a Capricornio y te pide, Capricornio, que la acompañes en todo este proceso. Quizás por eso me emocioné al principio, porque ya la presencia o el mensaje estaba destinado para Capricornio. Vamos a ver qué dicen las cartas para ti, cuál es el mensaje correcto. El consejo del tarot 8C, cayeron las dos cartas inmediatamente, las vamos a dejar ahí. Me encanta cuando los guías espirituales y sus ancestros se conectan a través de mis tiradas, porque los mensajes son más precisos, claros y no cuesta mucho leer. Se manifiestan de forma fluida y correcta. Ok. Veamos entonces qué dicen las cartas para ti en esta semana, del 15 al 21. El 3 de copas. Vas a estar celebrando, va a haber una... Me hablan del fin de semana, entre viernes a domingo, marca una celebración, una reunión familiar, una reunión, una junta, puede ser con tus compañeros de trabajo o con familiares, te vas a juntar. Siento que esto va a ser muy cerca de tu casa o en tu casa donde se van a juntar. Pueden ser tres personas que van a estar celebrando en conjunto o tres personas que van a estar recibiendo una noticia tan satisfactoria, tan llena de bendiciones, de armonía, que en realidad muestra y marca una celebración importante. A través de esta celebración siento que se va a manifestar este ancestro de Capricornio. Ustedes van a sentir la presencia de esta mujer en esa celebración al momento de alzar las copas, de dar un brindis, de celebrar algo muy importante, algo que va a llenar de satisfacción y de alegría la casa de la persona de Capricornio. Se llena... me muestran como un arco iris... un arco iris, perdón, dentro de tu casa, que ilumina todo. Esa noticia trae un antes y un después y llena tu vida de gozo, de alegría, emociones, y eso va a dar a una celebración que rompe los esquemas y vas a estar muy contento o contenta, amigo o amiga de Capricornio. El cuatro de copas. Por otro lado, hay una persona de Capricornio que está muy preocupado por lo que no tiene o lo que ha perdido o lo que está quieto o lo que está paralizado. Dios da su mano y te está mostrando una copa. ¿Sabes lo que siento, Capricornio? Que alguien llega a tu familia. Llega un nuevo integrante a la familia. Siento de que alguien muy cercano a ti o cercano a ti va a quedar embarazada o trae la noticia de la llegada de un nuevo miembro a la familia. Porque acá lo que me muestran es que esa noticia tiene que ver con un espíritu, con un alma. Y eso es lo que Dios está tratando de que tú veas y que conectes con esa persona que estaría llegando un espíritu nuevo, un espíritu que viene a cambiar y a dar un vuelco en tu grupo familiar. Entonces Dios está diciendo que no mires lo que ya está aquí en la tierra, sino que conectes con lo que viene, con lo que Dios está por traer a tu hogar, a tu casa. Es un nuevo integrante, lo siento como muy fuerte. El sumo sacerdote habla de una persona que es un varón, que es espiritual, puede ser maestro de Reiki, maestro de yoga, un pastor, un cura, un lama, alguien que tenga dentro de sí la espiritualidad mucho más conectada con Dios, que viva en una oración constante, o que todo lo que, así dicen los guías espirituales, dicen que todo lo que esta persona recibe lo hace y lo pone en práctica. No deja pasar un mensaje de un ser de luz. Entonces siento que lo más probable es que Capricornio vaya donde esta persona, que es un hombre espiritual, a pedirle un consejo. O la característica principal de esta persona es que cada vez que recibe un mensaje de un ser del otro plano, esta persona va, lo dice, o ejecuta, o realiza lo que le han pedido, y tú vas a hacer una conexión especial con este sumo sacerdote. Es una persona que quiere mantener la paz y la calma en su interior. Así es que a conectar con la espiritualidad esta semana Capricornio. Es fundamental porque vas a necesitar ese consejo espiritual para tomar una decisión importante. El Paje de Oro habla de una persona que está mirando fuertemente los bienes materiales. Esto es una persona joven, es un varón cercano, o es un Capricornio muy joven, o es una persona joven cercana a Capricornio que está mirando solamente los bienes materiales y que no le quita los ojos a lo que tiene en lo material y no está viendo la parte espiritual. Por otro lado, o le está tomando mucha atención a lo espiritual y no está agradeciendo lo material. Pero ese es el significado de la carta. Pero yo siento que es más ligado a que hay una persona joven, que es un Paje de Oro, que está más preocupado de las cosas materiales que de las cosas espirituales. Esta persona lo más probable es que está trabajando demasiado y la salud le va a pasar la cuenta o bien una factura con respecto a la salud. Porque es tanto el trabajo que el desgaste que tiene, él no lo está notando, no se está dando cuenta. Lo único que le importa o por lo único que lucha todos los días es por sumar más dinero. Y eso quizás va a ser una preocupación para Capricornio. El 10 de espadas. Se termina un ciclo de dolor, de llanto, pero también siento que algunos Capricornios, algunos, es una muy baja cantidad de Capricornios, va a estar recibiendo lo opuesto a lo que dije al principio, va a estar recibiendo una noticia que trae un dolor desgarrador. Hay una traición que te enteras Capricornio, no sé si es directamente a ti, pero también habla del término de un ciclo. Quizás es importante Capricornio que tú te enteres de ciertas traiciones para que puedas cerrar un ciclo y cerrarlo sin culpa, sin dolor, sin inseguridad, sino que lo cierres de manera correcta. Porque siento que esta semana, entre jueves o viernes, te vas a enterar de algo o ese día vas a tomar la decisión de cómo cerrar un ciclo. Porque lo que me muestran y me hacen sentir muy fuerte es que la mujer o el hombre de Capricornio va a tener que tomar las riendas sobre alguien que está en esta situación. Es una situación donde esta persona llega a tocar fondo, donde hay alguien muy cercano a ti, Capricornio, que toca fondo definitivamente, pero el tocar fondo viene rápidamente al cierre de ciclo y es ahí donde tú vas a tener que actuar ante esta persona. Puede ser un primo, un hijo, un familiar cercano que está viviendo una situación, yo siento que es una situación desgarradora. Esta persona se ha tenido que dividir entre el trabajo, entre la familia, entre los hijos o entre todo el grupo que lo rodea y no sea preocupado por él. Entonces ahí es donde Capricornio va a tener que intervenir. La carta y el consejo del tarot ocho zen, la receptividad y el florecimiento. Bellísimas cartas para Capricornio. Yo veo que Capricornio está en una vitalidad. Lo que yo sí siento que el diez de espada tiene que ver con alguien cercano a Capricornio. Me hablan de un hijo adoptado y me hablan de un hijo y me hablan de un primo de Capricornio, que es el que va a pasar esta situación donde va a tocar fondo. Entonces como Capricornio está en esta vitalidad, receptividad más el florecimiento, siento que la persona, tu ancestro, esta mujer que te está ayudando, en conjunto con Dios obviamente, te están sanando desde adentro. Están haciendo una limpieza y una reestructuración desde lo más profundo de tu ser, desde tu alma, pasando por tu espíritu, pasando por tu tercer ojo, por tu mente. Y eso es lo que sale de ti. Sale tanta luz, tanta creatividad, tanta emoción, buenas vibraciones. Vas a poder presentarte ante los demás como tal cual eres, pero totalmente sano, sin remordimiento, sin odio, sin rencor. La carta del florecimiento es que conectes con lo que tu madre en el vientre te entregó. Debes conectar con o reconectar con el vientre de tu madre para que ese florecimiento venga desde la matriz, desde la raíz. Es algo que viene a sanar, a limpiar, a purificar, y vas a estar en un florecimiento constante. Tu belleza interior lo va a reflejar la belleza exterior. Vas a poder sanar y curar heridas de otras personas porque vas a estar en una muy alta vibración, en una sanidad espiritual tan alta que eso va a... Tú lo vas a poder compartir y lo vas a poder entregar a las personas que te rodean. Vas a poder sanar a las personas que están a tu alrededor y no vas a permitir más daño. Algo viene como... No es una coraza donde no existan los sentimientos ni el corazón, sino que es una... Este florecimiento lo que hace es revertir y cubrir a tu familia y tú eres el protector de aquella... De tu familia, de tu núcleo. Eres tú quien protege. El ángel de la espontaneidad para Capricornio dice Sé tú mismo, sé tú misma, no actúes, no mientas y manifiéstate tal como eres. Entrará una bocanada de aire fresco en tu vida. Si eres tú, si eres espontáneo, todo lo que tengas que hacer para ayudar a esta persona o la celebración que viene para ti va a ser totalmente armonioso. Ayuda, sales o sacas a esta persona, mejor dicho, de este problema y te vas a sentir totalmente limpio y purificado en tu interior, que es lo más importante. La paz y la calma en tu interior hace que se refleje en todo lo que es tu cuerpo físico. Bueno, amigos de Capricornio, esta ha sido tu lectura semanal. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.